Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a 5 minutos con el pasado sábado 28 de noviembre el Papa Francisco llevó a cabo un consistorio, una ceremonia para la creación de 13 nuevos cardenales. Estos nombramientos son cruciales para la Iglesia Católica, ya que son los cardenales quienes participan en el cónclave y los menores de 80 años votan para elegir al próximo Papa. Entre los nuevos cardenales de este año hay un mexicano, el ex obispo de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en las afueras del Vaticano. Con todo gusto, es un placer estar con ustedes. ¿Qué señal está enviando Francisco con su nombramiento? ¿Piensa que es un reconocimiento al mundo indígena al cual usted ha estado tan ligado a lo largo de su vida? Algunos han interpretado este nombramiento del Papa como un apoyo a la pastoral indígena. Yo considero que el trabajo que yo he hecho no lo he hecho yo solo, lo hemos hecho muchísima gente. Yo les he dicho a muchos indígenas que hemos compartido estos días que este nombramiento es para ellos y por ellos, porque sin ellos yo que he hecho nada. A mí me ha tocado coordinar, apoyar, animar, pero ellos son los que más trabajan. Entonces es un reconocimiento para tanta gente que da la vida por los indígenas. Su nombramiento se produce en un momento en el cual la Iglesia Católica en América Latina afronta el avance de las iglesias evangélicas. ¿Esto es una amenaza para el catolicismo en Latinoamérica? Más que verlos como una amenaza, yo lo veo como un apoyo también. Vamos trabajando juntos. Todos vamos trabajando por el Señor y por México. Nosotros nos reunimos cada cuatro meses, los obispos de Chiapas, con los líderes de los adventistas, presbiterianos, bautistas, mormones, asambleas de Dios, buen pastor, nazarenos y otros más. Y veíamos no discusiones teológicas, sino qué podemos hacer por la comunidad, qué podemos hacer por los jóvenes, por la familia, por Chiapas, por la paz, por la reconciliación. Este es el séptimo año que el Papa Francisco nombra un nuevo grupo de cardenales desde su elección en 2013. ¿Qué impronta está dejando Francisco con estos nombramientos? Está desplazando el equilibrio de poder en la Iglesia desde Europa hacia el mundo en desarrollo, hacia las periferias, un poco hacia América Latina. ¿Qué opina usted de esto? Si las periferias no son para despreciarlas, ni solamente para ayudarles, sino también pueden aportar. Los pobres, los indígenas, las periferias, no solamente indígenas, sino también las periferias de las ciudades, que a veces sufren más que los indígenas, tienen que aportar al centro. Al centro no solamente de Roma, no solamente al centro que es Europa, sino al centro de la humanidad. Y el centro de la humanidad no es Europa. El centro de la humanidad está en el corazón de cada persona. Pero las llamadas periferias sí podemos aportar algo a la Iglesia Universal. Usted viene de México, un país que ha sido fuertemente sacudido por la crisis de los abusos sexuales a menores cometidos por miembros del clero. ¿Cómo piensa usted, ejercer el poder que va a tener como cardenal de la Iglesia Católica para garantizar que estos crímenes no se van a repetir y que los culpables serán castigados? Nunca más debe aparecer este crimen tan vergonzoso de la pederastia clerical. Eso es un crimen abominable. Y afortunadamente la Iglesia a nivel universal y a nivel local ya se han dado muchos pasos para prevenir esto. Desde la prevención de los seminarios, saber escoger los candidatos y después a seguir la formación permanente de los sacerdotes. Y se están dando pasos afortunadamente. Yo creo que ya de la crisis grave que tuvimos con el padre Marcial Maciel, ya esa crisis ya pasó. Ahora faltan otros favores. El problema más grave es la inseguridad, la violencia, el narcotráfico. Algunos lo describen a usted como progresista en lo social y conservador en temas de doctrina. Hace poco el Papa Francisco causó revuelo mediático con declaraciones en las cuales abogó por las uniones civiles para parejas del mismo sexo. ¿Qué opina usted de esto? Quiero vivir el evangelio de acuerdo con el evangelio. Y el evangelio lo que más nos enseña es que Dios ama a todos. Incluso a los que pudiéramos considerar pecadores. Eso no podemos juzgar a nadie. Entonces Dios ama a todos. Sea homosexuales, sea asesinos, Dios ama a todos. Y la Iglesia tiene que amar a todos. No significa estar de acuerdo con lo malo, no. Pero significa que son personas y como personas merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo, nuestra atención. Mil gracias, Cardenal, por su tiempo, por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Y a ustedes, televidentes, gracias por su atención. Continúen con nosotros aquí en France 24.